¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenido al canal, para hoy traigo una nueva canción que es de Luis Alberto Posada, se titula Este Maldito Amor. Los acordes que vamos a utilizar para esta canción son Si séptima, Mi menor, La menor, Re novena, Sol mayor y vamos a incluir por ahí también un Do mayor y este acorde que es un sostén de Mi menor. ¿Listo? Es un bajeo de la escala de Do y La. ¿Listo? Antes de comenzar quiero que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones, si te ha gustado dale like al video y si tienes alguna duda no olvides en comentarla. Entonces vamos a empezar. Lo rasgueo que vamos a utilizar para esta canción que es básico en todas las canciones de despecho o populares es solo bajeo y rasgueo. Si entonces un bajeo, Do rasgueos, bajeo. Si empezamos en Si séptima y dice este maldito amor, no deje en paz mi alma, este maldito amor, cargóme mis entrañas. ¿Listo? hacemos una entrada a Do mayor y hacemos una llamada para entrar a la menor. Entonces dice abandone por ti, abandone por ti, abandone por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me importa, no se espera. ¿Listo? Aquí en la llamada que hace de gas de mi ilusión, tendida por el cielo, perdón, por el cielo. Y es de esta manera que dice abajo, arriba, apagado, abajo, arriba, abajo y apagado. Ejemplo. Abajo, arriba, apagado, abajo, arriba, abajo, apagado. ¿Si? Ya lo pueden hacer de la manera en que ustedes prefieran, si gustan lo pueden hacer de esta manera o si no lo rasgueo hacia abajo. Si, esos son todos los acordes de esta canción, es una canción perfecta para cantarla en lo que ustedes deseen, ya están entonados, no entonados, como ustedes deseen, lo pueden hacer. Eso sería todo por el día de hoy, no olvides amigo, cuídate en casa, apoya a todo Colombia y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.